Hola, ¿qué tal amigos? Tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos al imparcial de Noticiero Benevisión. Les saluda Jessica Brizuela. Comenzamos. El ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, informó que este domingo 6 de diciembre estarán desplegados en todo el país 163 mil efectivos de la Fuerza Armada en el marco del Plan República. El general en jefe subrayó que ese día no habrá ni golpes de Estado, ni autogolpes y tampoco violencia. Padrino López insistió que la Fuerza Armada no es partidista y actúa apegada a la Constitución. Enrique Márquez, en nombre de la Mesa de la Unidad, hizo un llamado a la Fuerza Armada Nacional para que sea garante de la transparencia y el respeto a la Constitución el próximo domingo. El presidente Maduro aseguró que el gran polo patriótico podría lograr la meta de 10 millones de votos en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre. En el estado Lara, el gobernador Henry Falcón considera que fue un error del CNE no permitir más acompañamiento internacional para los comicios parlamentarios. El jefe del comando, Bolívar Chávez, Jorge Rodríguez, destacó que los candidatos del gran polo patriótico firmaron un acuerdo de cara a las elecciones parlamentarias. En el estado Zulia, Irán Gaviria, presidente del partido Puente, manifestó su apoyo a los candidatos de la Mesa de la Unidad Democrática. Cilia Flores, candidata por el estado Cogedes, se reunió con los aspirantes del gran polo patriótico y reafirmó la disposición a seguir defendiendo la soberanía nacional. En Monagas, la dirigente política María Corina Machado acompañó el cierre de campaña de los candidatos de la unidad y reiteró que el país reclama un cambio urgente. José Luis Exeni, coordinador general de la misión electoral de la UNASUR en Venezuela, dijo que todos los sectores políticos del país deben aceptar los resultados de las parlamentarias. Los candidatos del gran polo patriótico de Caracas presentaron sus compromisos legislativos a pocos días de las elecciones del 6 de diciembre. Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, entregó más de mil tabletas electrónicas a estudiantes de la UNEFA en el estado Monagas. Milagros Paz, candidata a diputada por la oposición en el circuito 3 del estado Sucre, denunció insalubridad en el hospital de Cumaná. El gobernador del estado, Anzuategui Aristóbulo Istúrez, encabezó la juramentación de los testigos de los circuitos 3 y 4 de la entidad. Transportistas del municipio Libertador anunciaron aumento de la tarifa del pasaje a 20 bolívares a partir del 10 de diciembre, incluso si no está publicado en Gaceta. El candidato Ernesto Villegas rechazó las últimas declaraciones del secretario de la OEA, Luis Almagro, por considerar que son injerencistas. Antonio E. Carri, candidato a diputado por la oposición en Carabobo, propuso el proyecto de ley orgánica de zona económica especial descentralizada. En el estado Nueva Esparta, Dinora Villasmil, candidata a diputada por el Gran Polo Patriótico, anunció que los aspirantes de la Tolda Roja asumieron nueve compromisos con el país. En Huarico, el secretario de Acción Democrática, Carlos Prósperi, rechazó las acusaciones que pretenden vincular al dirigente Luis Manuel Díaz con hechos delictivos. Y precisamente, el Ministerio Público informó que imputará a tres hombres por la muerte de Luis Manuel Díaz, ocurrida en el estado Huarico. La organización Cóndor de Oro otorgó el premio Cóndor de Platino al noticiero Benevisión como mejor noticiario del año, por ser el del mayor proyección, prestigio y aceptación del país. Una vez más, Benevisión agasajó a los más pequeños de la casa con la tradicional fiesta infantil para los hijos de los trabajadores del canal, que da inicio a la época navideña. Un aparatoso accidente de tránsito se registró la tarde este lunes en la carretera Panamericana. El hecho dejó cinco personas lesionadas. Un robo masivo se registró en un restaurante de comida china en la avenida Washington en El Paraíso, aquí en Caracas. En suceso, 51 cadáveres fueron ingresados a la morgue de Bellomonte, acá en Caracas. Entre los casos, se contabiliza el crimen de un motorizado en la urbanización La Castellana. En la isla de Margarita, dos muertes violentas ocurrieron durante este fin de semana. Destaca el de un joven de 25 años. En Táchira, efectivos de protección civil encontraron el cuerpo sin vida de un hombre de 52 años en aguas del río Caparo. En materia internacional, en Francia, representantes de 195 países iniciaron la vigésima primera cumbre climática, donde buscarán lograr un acuerdo global capaz de preservar la vida de futuras generaciones en el planeta. Hola, muy buenas noches para todos. Amigos, en Estrenos y Estrellas le contaremos que Adele rompió récord de ventas y les tenemos los detalles de las primeras imágenes de la princesa Charlotte. Los espero con todas estas informaciones. Amigos, El Imparcial, también en radio por el Circuito Nacional Melodía Estéreo. Y recuerden, sexualidad y erotismo de la mano de Annalisa Alba, todos los sábados, 11 de la noche, sexo al desnudo, por Benevisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!